Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eh, serte guapo! ¿Qué pasa, gente? Dejadme en los comentarios si queréis que quita el pulpo de mi canal, ¿vale? Bueno, con esta guía vamos a ir con los 5 mejores junglas del Metaactual, ¿vale? Antes de seguir con esta guía, como en todas estas guías os digo, no os estoy obligando a jugar con estos campeones. Solo os estoy diciendo X campeones, ¿vale? Que en el Metaactual lo están partiendo, dependiendo de su winrate y el pick que tengan, ¿vale? Si son muy piqueados o no, etc. Dicho esto, el orden no tiene nada que ver, no van de mejor a peor ni de peor a mejor, ¿vale? No tiene nada que ver y, bueno, vamos a ir con el primer campeón que es, en este caso, Rammus. ¿Qué pasa con Rammus? He puesto a Rammus porque, una, es un personaje que, sobre todo para el log bajos, ¿eh? Pero es un personaje que siempre se mantiene porque, en cuanto a winrate, a lo mejor no es que sea de los que más winrate tiene, pero yo creo que es de los personajes que menos baja en cuanto al winrate, siempre se mantiene. Se mantiene siempre bastante estable y más ahora con los cambios en la nueva R. Sé que la gente le va a dar bastante y, entonces, su winrate va a subir a la bestia. Dicho esto, el personaje renta, evidentemente, renta siempre y cuando el equipo enemigo tenga ADs. Sí que es verdad que el personaje se queda un poquito useless dentro de lo que cabe si el personaje, si el equipo enemigo solo tiene APs. Pero, a ver, en un equipo normal y corriente siempre suele haber alguna AD. Así que, ya solo por ese simple hecho, Rammus suele rentar. Luego le hace mucho counter a campeones que en el meta actual están muy rotos, que suelen ser casi todos los ADs. Graves, Sakov, Kha'Zix... Personajes como ese estilo, le puede llegar a hacer mucho counter jungla o le puede joder bastante, ¿vale? Así que Rammus lo aconsejo, sinceramente, sí, lo aconsejo. Es un personaje muy fácil, además, para jungler es lo más fácil del mundo. Si le atacas, te pinchas, ¿vale? Es como una especie de malla de espinas, como la gota de espinas esta, pero con la W. Además, luego si le pillas ese ítem, pues hace más daño. Pero ya no solo eso, sino que sobre todo el tema del provocar, que sí que es verdad que lo ha nerfeado el provocar. Pero bueno, como le ha metido la nueva R y puedes usar la Q junto con la R y tal, pues... Yo creo que a lo mejor ahora tiene más potencia las teamfights. Porque el problema que yo le vi a Rammus es que individualmente estaba muy bien. Provocaba a uno, ese uno le daba de hostias, tanqueaba a la bestia. Pero luego tirabas la ulti y... Y hacía... Salían como ondanadas que hacían daño. Y dices, puta mierda, porque luego sumabas el daño y decías... ¿Para qué? Sí que es daño en área, pero es que es puta mierda. Yo creo que ahora con el tema de la nueva R la gente va a jugar mucho más a Rammus. Y creo que Rammus, si ya de por sí siempre ha estado bastante bien, va a hacer... Lo he hecho... Va a ser un poco mal. Ahora. Yo creo que ahora va a estar bastante, bastante mejor. Así que lo aconsejo 100%. Nada más es de los personajes más fáciles que os voy a decir de toda la guía. Así que coño, darle, coño. Darle. Aprovechar. Y luego para entrar en líneas, corres que flipas con la bolita. Y en cero coma lo tienes en línea ahí, tocando la pelota. Así tiene mucho CC. Darle. Segunda campeón. Saco. ¿Por qué pongo el saco? Evidentemente es de los junglas ADs que más winrate tiene y en casi cualquier elo. Sobre todo tirando de lo bajo, pero aún así es de los personajes que más winrate tiene. Y tiene evidentemente de las mejores tier. ¿Por qué? Tiene mucho winrate. Además de que es muy piqueado. Porque ya sabéis que cuanto más gente se piquea al personaje, el winrate suele bajar un poco. ¿Vale? Apenas se piquean. ¿Vale? Que eso es porque la gente que lo juega suele ser la gente que sabe jugar con ellos. Cuando se da el caso de que ambas están ahí ahí, es que el personaje suele darse a que está bastante bien. ¿Vale? En comparación con otros junglas. ¿Por qué saco? Evidentemente desde que hicieron nerfeo en la jungla se nota. Y todos aquellos campeones como saco Lee Sin, por ejemplo. Son personajes que se aprovechan mucho del gankear. Gankear, gankear, gankear. Y tiene muchas opciones de gankear en casi cualquier situación. Incluso diveando. Porque Lee Sin te puede aparecer desde la pared con una Q o con la W y un guard. Bueno, con un guard y la W. Y saco más de lo mismo. Con la Q te puede aparecer invisible. O con la copia puedes llegar a tankear. Y por ello divear. Luego tiene el tema de las cajas. Para farmear. Que además se la buffaron hace poco. Y parece ser que ese buffo le hizo escalar un poquito mejor. Un poquito más. Pero sigue siendo más de lo mismo. Es un personaje que tampoco es que sea muy complicado. Farmea bien. Y a la hora de gankear, como os dije. Entras en invisible. Es súper fácil. Entras en invisible y gankear. Es que yo siempre lo he dicho. Casi cualquier personaje que se haga invisible en la jungla. Es crema. Tercer campeón. Kha'Zix. Evidentemente. Yo sé. Mucha gente me pregunta. Que qué jungla asesino. Suelo aconsejar. Siempre aconsejo Kha'Zix. ¿Vale? Si estáis entre Rengar, Kha'Zix. Incluso el propio saco. Pero bueno. Saco es que es fácil. Pero aún así. Yo os diría Kha'Zix. Además. A mí me encanta Kha'Zix. Yo en la jungla. Es de los personajes que más utilizo. Ya sea en New West o en la. Ni tal. Y siempre me da muy buenos resultados. Es un personaje que hace muy buena escala. ¿Vale? Además luego tienes las habilidades evolucionadas. Y es un personaje que. Se puede llegar a hacer invisible. Salta. Puede volver a saltar. Siempre y cuando se haga un asiste. Una kill. Si tiene la mejorada. Es un personaje con muchísimo sustain. Mucho CC por el tema W. Y el sustain por la W también. Y ya no solo contra campeones. Sino en la jungla. En la jungla. Aguanta bastante más de lo que crees. Para el daño que hace. Luego tiene el tema pasiva. Con lo que te deletean 0 coma. Y objetos como el estera. Que a él le van mucho mejor. Que a otros muchos junglas. Por eso mismo. Es como que a este personaje. A Kha'Zix. Se le saca mucho más partido. Con el tema de los nuevos. De los nuevos objetos. Tenéis una guía de mi canal de Kha'Zix. Así que os paséis. Y la veis. ¿Vale? Por lo que vamos a ir con el cuarto campeón. Que en este caso es Elis. De esta no tengo guía aún. En breve la tendré. A lo mejor ya cuando estéis viendo esta. A lo mejor la subo. Uuuh. Quién sabe. ¿Qué pasa con Elis? Es un personaje con muchísimo burst. ¿Vale? La comenté ya. Creo que en la anterior guía salió. Ya sabéis que. A ver. Los cambios. A no ser que haya un nerfeo muy bestia. O un buffo muy bestia. No suelen cambiarse mucho los picks. En cuanto a winrate. No suele haber un desbalance. Aquí por ejemplo. He metido a Ramos. Porque sé que va a escalar bastante bien. Pero bueno. Elis. Personaje que tiene bastante CC. Además el CC que tiene. Es bastante contundente. Siempre y cuando des. ¿Vale? Es un skillshot. Si la fallas. Estás un poco en la mierda. Pero si no la fallas. Puedes deletear a casi cualquier campeón. ¿Vale? Ya sea tanque o no. Es lo que me gusta Elis. ¿Vale? Por eso. El tema del CC. Es súper importante. El tema de la E. Tienes que atinarla. Sí o sí. Es la E. No sé. Porque luego dobles el Rapper. Es que. Evidentemente. Pensad que son muchísimos campeones. En el juego. Sé usar a la gran mayoría. Pero claro. Evidentemente. Cuando llevas algo de tiempo. Sin jugar a uno. Y has jugado con otros. Pues se te olvida ese uno. ¿No? No sé si os pasará. A más de uno seguro. Que a lo mejor antes. Queréis ir a la puta hostia. Con ese campeón. Pero luego con el paso del tiempo. Lo habéis dejado de lado. Porque le habéis dado a otros. Y se nota. ¿No? Vuelves al. Y es como. Te sientes como Oxida. Y es como. Espera. Espera. Ah si. Si era. El orden de habilidad. Era. Vale. Si. Así. Pues suele pasar. ¿Vale? Lo bueno de Elis. Tiene saltos. Tiene el tema del Rappel. Con lo que es de los mejores campeones. Para divear. Porque el Rappel. Tiene un alcance bestial. Además te haces interjeteable. Y puedes caer en un objetivo. Incluso si tú diveas en mid. Puedes llegar incluso a caer en un picuchillo. Fijaos el alcance que tiene el propio Rappel. Por lo que muy poca gente se puede escapar. Incluso si el enemigo hace flash. Y tú estás muy rápido. Pero tienes que estar muy rápido. Pues incluso volver a. A bajar. ¿No? Del Rappel. Después del flash. Bajar. Porque claro. Tú bajas. Encima de un objetivo. Entonces si haces flash. Y rápidamente haces Rappel. Y tal. Pues. Puedes llegar a lo mejor a pillarle. Pero bueno. Dicho esto. Personaje de mucho burst. Tres arañas. Que pueden tanquear por ella. Además de hacer mucho más daño jungla. Por lo que para limpiar la jungla. Beneficia bastante. La limpia bastante bien. Y como os dije. Vale. Es un personaje de muchísimo. Muchísimo burst. Como te pide con el CC. Luego tiene. Ya sabéis que tiene forma humana. Y la forma araña. Con la forma humana. Te stunea. Te mete una hostia. Y te mete una araña. Que termina explotando. Y encima en forma araña. Te salta. Tiene más velocidad de ataque. Las arañitas. Hacen mucho. También tienen esa velocidad de ataque. Es más daño. Y quieras que no. Tampoco es un personaje. Mucha gente se cree que es muy complicada. Sinceramente. A mí me parece un campeón bastante fácil. Eso sí. Si sabes lanzar bien el skill shot. El tema del CC. Si no. Sí que es verdad que pierde bastante. Pero bueno. Ya sabéis que esto. Todo es práctica. Y. Quinto y último campeón. Morgana. Vale. Antes de que me digáis en los comentarios. Eres gilipollas. No. Ahora fuera de coñas. Vale. Morgana está muy rota en jungla. Fuera de coñas. Evidentemente. A ver. Si tenéis mucho up en el equipo. Nos pilláis Morgana jungla. Pilláis entonces. A poder ser una de un cacix. Por ejemplo. Pero Morgana jungla. No es coña. No es coña. Es más. A ver si tengo una guía. Pues creo que la guía que traje de Morgana. Creo que era support solo. No estoy seguro. No sé si la traje en jungla. A ver si hago una mini guía. En plan. Con ella jungla. Lo he dicho. Es un personaje que. Yo. Lo estoy jugando en jungla. Vale. Es más. Las últimas veces que jugué con ella. Fue en jungla. En vez de support. Y yo soy min support. Ya sabéis. Y te saca la puta risa. Es un personaje que. Lo juegas jungla. Y dices. ¿Cómo? Porque tiene tantísimo. Tantísimo. Sustain. Es como. ¿Qué cojones tío? Y todo por la W. Ya sabéis que con la pasiva. Ya se cura. ¿No? Por el tema del. El poder de habilidad. El daño que haga. Con la W. El charquito. Que encima ahora. Se le han aumentado. Le han aumentado. El daño adicional. De la W. A monstruos. Monstruos no épicos. Pero vamos. A los monstruos de la jungla. Por lo que va a farmear mucho mejor. Ese charquito. Da la vida. Porque hace bastante daño. Y te va curando. Te van quitando. Y te van curando. Por lo que es un personaje. Con muchísimo sustain. Si que es verdad. Que a lo mejor. No limpia tan rápido como otros. Pero que pasa. Cuando tienes ya solo un ítem. Con un nuevo. Con una simple W. El charquito de Morgana. Aguanta bastante. Se tira mucho rato. Si tú. Haces que los. Que los monstruos. Se queden en el charquito. Le va quitando vida. Pa 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 pa. Te va curando. Es lo bueno que tiene Morgana. Vale. Le aconsejo. Fuera de coña. Es probarla. Y porque le aconsejo. También tiene muchísimo. 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 Winrate en jungla. Y no es coña. Evidentemente. No la juega tanta gente. Pero le he puesto. Una. Para que me sale de los huevos. Y dos. Porque sinceramente. Yo creo que es un personaje. Que tendréis que probar. Muchos de vosotros. Luego pensar que tiene. Uno de los mejores CCs. Del juego. Vale. Que dura. Bueno. De los mejores CCs. Más bien. En cuanto a duración. Pero que dura una puta salvajada. Vale. Un huevo de rato. Evidentemente. Si que es verdad. Que puedes tener habilidades y tal. Pero al ser jungla. Lo que te conviene. Es parar al enemigo. No ya no estunearle como tal. Sino pararle. Que era inmovilizarle. Vamos. Que se quede quietico. Y que pasa con ello. Que entonces. Ayudas a tu aliado. A reventarle. Luego el tema de las cadenas. En una team fight. Es primordial. Puedes llegar a estunear a varios. Te curas bastante. Además. Tiene mucho sustain. Y con una gran gracias a Zonya. Pues hace el combo de rezonas. Que la guía. Os lo puse. Así que os vais. A ver la guía. Vale. Hecho. Y bueno chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Sí que sé que. Algunos de estos campeones. Es un poco raros. Sobre todo. Bueno. Rammus. Está roto. Pero sí que es verdad. Que lo de Morgana. Seguro que os ha dejado un poco. Probarla. Hacedme caso. Aún así. Traeré una segunda parte. Vale. Con campeones un poco más normales. Pero es que Morgana. La tenía que decir. Tío. Es que. Tiene un win rate. De la puta. Os te dije. La meto. La meto. Se llevó una gran sorpresa. Y bueno. Pues nada más chicos. Ya sabéis que en la descripción. Tenéis toda información de mi canal. En mi canal Twitch. Mis redes sociales. Mi grupo de Whatsapp. Discord. Etcétera. Etcétera. También el funcionamiento del sorteo de RP. Por si a alguno le interesa participar. Se suelen hacer en Twitch. Sí que es verdad. Que últimamente estoy un poco afk. En cuanto a los directos. Y eso. Lo siento. Para todos aquellos que os gusten mis directos. Pero bueno. Tengo ciertos problemas con YouTube. Y hasta el 27 de mayo. Exactamente. Así que bueno. Ya cuando pase esa fecha. Volveré a hacer directos dobles y tal. Y pues eso. A gozarlo. Así que nada. También. Dejarme. O sea. Dejarme en los comentarios que os ha parecido el vídeo. Y todas esas vainas. Evidentemente. Pero ya no solo eso. Sino que. Agradezco de corazón. Que activen la campanita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando subo nuevos vídeos. Que estoy subiendo de continuo. Y más últimamente. Y de cuando hago directos. Ya sea en Twitch. O en YouTube. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Darle like a Gopi. Que está tremendo. Delicioso.